hey qué tal crees que ser este saludo a rai bluegamer estamos en un nuevo vídeo cracks bueno el vídeo debió estar entre comillas a las 9 de la noche pero no pude no importa pero ya está aquí pasó un poco inconvenientes y voy a entre voy a enseñar las estadísticas por medio de capturas rapidito y también quiero anunciarle bueno les digo que si tienen el grupo de whatsapp del canal se pueden unir son muy bienvenidos siempre ahí compartimos fútbol etcétera 100% peceros en el grupo de whatsapp de mí de mi canal y también quiero decirles que me siga en twitter y si quieren apoyar el canal tiene mi cuenta de paypal me pueden donar y se les agradecería un montón me pueden donar para hacer aperturas la persona que me done y lo nombraré en el vídeo no importa cuánto me dones así sea que me donde es un centavo eso se agradece demasiado así que comenzamos tenemos el club selección del psg y el club selección del boloña el primer jugador del psg es neymar de 94 y media tiene demasiados buenos números es un 3 tiene lo que más destaca en velocidad aceleración equilibrio firme que son más de 90 en esas habilidades y dribbling 97 potentes y jugador para hacer demasiados regates tiene buen balón parado 91 efecto 90 creador de jugadas un grabar de jugar el año pasado creo que era extremo prolífico bueno kilian mbappé en lo que más destaca velocidad 97 aceleración 98 salto 86 equilibrio firme 88 finalización 88 estilo de juegos caza goles sube 37 niveles este equipo ya lo tengo en versión club selección la primera vez que salió me tocó a la primera tenemos al angelito di maría el ángel gol el fideo 88 en velocidad 91 en aceleración potencia 87 equilibrio 88 tiene balón para 86 90 en efecto el balón parado ya le dije no posesión de balón 92 etcétera 21 es creador de jugadas mauricio mauricardi mauricardi el señor tiene 91 de media en lo que más destaca es finalización 92 ataque 93 cabeceador 89 potencia tiro 86 salto 80 94 estilo de juego caza goles 6 de 8 estabilidad tiago este señor tiago tiene 93 de salto contacto físico 87 posesión de balón tiene 80 no están nada mal en lo que es actitud defensiva son las habilidades más de 90 superan los 90 de habilidades 6 de 8 estabilidad diablo este defensa jovencito tiene 23 años actitud ofensiva defensiva tiene 88 recuperación 87 agresividad 87 contacto físico 86 salto 90 y por último cabeceador 88 estilo de estilo estilo de juego creación el viejo keylor el viejo keylor tiene actitud de portero 94 atajar 92 despejar 91 cobertura 93 reflejo 90 potencia tiró 88 salto 89 pablo zarabia pablo zarabia pablito pablito mitocayo velocidad 89 aceleración 88 equilibrio firme tiene 89 resistencia 85 control de balón 88 del 90 y 90 posición de balón 85 es un jugador de huecos y bueno aquí tenemos los jugadores del boloña sansón 87 de media y el señor por solini de 87 de media soriano de 86 de media aquí vemos la estadística de palacio está bestia bestia era un buen delantero y ya está muy viejo tiene actitud ofensiva 88 control de balón 85 velocidad 83 aceleración 80 etcétera tenemos a este arquero 85 de media por el 84 de media van en 84 de media también ya es 84 de media y aquí te dejo las aperturas ya es ¡Suscríbete! 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 todo lo que dije y déjame la caja de comentarios que jugadores que tocaron en este club selección del pcg y si te tocó leyendas déjamelo en los comentarios para darte un buen corazón y felicitarte porque bueno yo no abro pero si me emociona que otras personas sean de leyendas a la primera o segunda no me importa pero es gusto de cada persona a mí no me gusta abrir si quisiera abrir cómo se llama con monedas pero a la vez no si me entienden no ya no me extiendo más te mando un fuerte abrazo hasta la próxima cara y peceros